Amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es acuario, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta primera semana del mes de septiembre. Estamos terminando agosto y arrancamos entonces ahora el mes de septiembre para mis queridas y para mis queridos signo acuario. Vamos a mirar a ver qué nos dicen los ángeles, qué mensajes especiales traen ellos para ustedes amadas y amados signo acuario. Vamos a mirar a ver entonces qué nos dicen los ángeles para este signo de personas demasiado, demasiado creativas de personas muy inteligentes, de personas que son, uy Dios santo, aquí los ángeles quieren hablar, artistas por excelencia y de personas que dan todo por el todo en el trabajo con respecto a la familia, con respecto a sus amistades, así es el signo acuario. Vamos a mirar qué nos dicen los ángeles para esta primera semana, finalizando agosto, primera semana del mes de septiembre. septiembre y bueno, vamos a mirar la primera que cayó, a ver qué es lo que nos dicen los ángelitos para mis queridas y para mis queridos signo acuario. Bueno, vamos a mirar qué nos dicen, qué nos dicen estos ángeles bellos, estas cartas hermosas. Bueno, amores del signo acuario. Importante tener en cuenta esta carta, habla sobre la contemplación. Y la contemplación para mis queridas y mis queridos acuarianos tiene que ver con que debes elevar la mirada al cielo, contemplar la creación de Dios y observar que todo es perfecto, todo se ajusta a un espacio, a un tiempo. Nada jamás está fuera de lugar y así mismo debe ser tu vida ordenada. ¿Qué significa? Muy seguramente has tenido cambios, has tenido transformaciones para algunas personas del signo acuario. Mira, recuerden que si esta tirada, recuerda mi amor, que si esta tirada no tiene nada que ver contigo, no pasa nada, simplemente la he de decir. Pero si resuena contigo, ojalá te crees y escuches la lectura hasta el final, porque te conviene mi amor, porque es importante este mensaje para ti. Mira, esta primera carta habla sobre si de repente has tenido que hacer ajustes en tu vida, cambios de pronto un poco abruptos. Y Dios está diciendo a través de los ángeles, el universo, que estos cambios así parecieran, que de pronto son muy abruptos, son cambios que muy seguramente van a ser para el bienestar tuyo. Bueno, viene otra carta que es la carta de los impulsos. Esta carta habla sobre los impulsos. ¿Qué nos está diciendo ahorita el universo, los ángeles, la vida? Bueno, aquí es importante que analices y que pienses lo siguiente. Lo que piensas se materializa en tu vida. Lo que piensas se materializa en tu vida. Así que mira, para mis acuarianas y para mis acuarianos es importante que tengan cuidado con los impulsos. Y los impulsos realmente tienen que ver con situaciones que nos van a llevar a, no sé, como a cambios, como a empoderamiento, como a creación de un emprendimiento, como a empezar una etapa relacionada con lo académico. Pero si los impulsos tienen que ver con que, por alguna circunstancia, nosotros debemos decir algo que, aunque tengamos la razón, puede llegar a ser muy fuerte, es preferible que pensemos, que calmemos un poco los ánimos y hablemos en el momento en el que sintamos la necesidad realmente de hablar, porque de pronto los impulsos nos podrían llevar a decir cosas que, aunque puedan llegar a ser ciertas, mi amor, a veces es importante ser prudentes. La prudencia hace verdaderos sabios, dicen por allí. Bueno, estoy viendo a mis acuarianas y a mis acuarianos mirando esta tercera carta de los angelitos, muy cultivando virtudes, cosechando triunfos, siendo muy bondadosas, siendo muy bondadosos, haciendo cosas por los demás y realmente brillando, ¿no? Esa virtud que tiene mi signo acuario de ser, no sé, de ser como tan en concordancia como con la bondad, como con la solidaridad, como con el querer hacer el bien a los demás, no sé, como que eso va a estar a la orden del día en estos días para mis queridas y para mis queridos acuarianos muy virtuosos. No sé, es como si la gente se fuera a acercar a ti y te va a decir, ven, me encanta como eres, te agradezco, eres una persona, mejor dicho, vas a recibir reconocimientos en estos días por quien eres, por esa manera de ser tan bonita que tú le regalas a las demás personas. Me encanta esta carta para mi signo acuario. Bueno, aquí para mis acuarianas y mis acuarianos que a veces hacen muchas, muchas cosas al mismo tiempo, no se detienen. Es importante que algunas personitas, algunas acuarianas y algunos acuarianos se cuiden con respecto a la salud. Siento que están trabajando de más, siento que están duplicando esfuerzos algunas acuarianas y algunos acuarianos. Hay que tomarse el tiempo para respirar profundo, para estar tranquilas, para estar tranquilos. Los tiempos de Dios son perfectos, amores míos, acuarianas y acuarianos. Llega un momento de curación para ustedes espectacularmente bonito. Mira, eres un ser perfecto, creado para vivir sano. Estoy viendo que sí, que hay algunas personas, algunas acuarianas y algunos acuarianos que por estar queriendo hacer muchas cosas a la vez, de pronto han descuidado un poquitico la salud. Entonces vamos a trabajar mucho con respecto al tema de la salud, a cuidarnos, a querernos, a consentirnos, a mimarnos, porque está muy bien que queramos hacer varias cosas al mismo tiempo. Y estoy viendo a las acuarianas y a los acuarianos haciendo de todo. Porque es que además pueden hacer muchas cosas y gestionar muchas cosas a la vez porque son muy inteligentes. Pero no nos vamos a esforzar de más. Entonces aquí hay una campana de alerta para mis acuarianas y para mis acuarianos para que descansemos, hagamos meditación, hagamos yoga. Si somos bien espirituales, encontremos en la meditación o de la manera en la que tú creas la oportunidad de descansar la mente, sobre todo descansar la mente. Vamos a mirar con respecto al tema del amor, que nos podrían estar diciendo estas cartas de las almas, de tu yo interior, a mis queridas y a mis queridos, signo Acuario. Vamos a mirar qué nos dicen estas cartas, qué nos pudieran decir ya con respecto al amor de manera mucho más específica. Bueno, acuarianas y acuarianos. Ya digamos que el pasado para algunas y para algunos de ustedes realmente se quedó en el pasado. Casi que lo pasado pisado. Real perdón, un perdón totalmente honesto y sincero por parte de mis acuarianas y de mis acuarianos con respecto a una personita del pasado que estaba ya haciendo ruido, que estaba como queriendo, no sé, tal vez como volver. Pero con mucho miedo, con de pronto mucha prevención, pero pues yo siento que muchas acuarianas y muchos acuarianos en este momento están como reacios, ¿no? Como si ya tomé la decisión de pasar la página, aquí me quedo y ya no hay marcha atrás. Claro que sí, porque estás viviendo tu propio proceso, acuariana y acuariano. Miren, yo estoy viendo a mis acuarianos, como lo dije ahorita con el primer tarot, o estamos emprendiendo un trabajo, estamos emprendiendo un nuevo negocio, o estamos cambiando de empleo, o estamos cambiando de casa. Pero es que estoy viendo a los acuarianos en una transformación hermosa. Mira, la flor de la vida, alquimia, cambio, transformación, viene para mis acuarianas y mis acuarianos. Es decir, como que estamos dejando en el pasado una persona tóxica, una persona que como que no nos valoró a mis acuarianos como debía ser, entonces chao, chao, los estoy viendo como dejando en el pasado lo que nos sirve. Y dedicados a convertir sus sueños en realidad mis amadas y mis amados signo acuario. Así los estoy viendo. Vamos a mirar también desde este otro tarot de los arcanos mayores y menores que nos podrían estar diciendo, los angelitos, para este hermosísimo signo. Bueno. Miren esta carta. Esta carta es la sota del arcángel Miguelito, San Miguel, que recordemos que San Miguel es el arcángel que ayuda a derrumbar miedos, inquietudes, taras mentales, así como sustos, dudas que tengamos. Este arcángel San Miguel le está diciendo a mi signo acuario, te está diciendo, mi amor, que vas a tener un nuevo y apasionante reto en la vida. No sé, yo siento que ustedes están aprendiendo algo que les va a atraer mucho dinero, mucha prosperidad. Mira, cualidad necesaria es para triunfar en este momento para mis acuarianos. Hay que revisar minuciosamente ciertos contratos. Vas a estar mirando, chismoseando, porque va a haber algo muy positivo para ti. No sé si sea que estés firmando un contrato nuevo o que estés firmando las escrituras de tu nueva casa. Bueno, mira, este es el 5 del arcángel San Ariel que te está diciendo a mis acuarianas, sean mis acuarianos, que definitivamente, definitivamente en algún momento, en algún momento tuviste que pasar por situaciones bien complicadas, bien hartas, bien difíciles, envidias, rabias, etcétera, pero estás pasando la página. Y no vas a afrontar, no sé, de pronto situaciones complicadas, obstáculos, o no has afrontado situaciones complicadas, obstáculos sola, o solo has estado muy acompañada, has estado muy acompañada y eres una persona demasiado, demasiado espiritual. Mira esto que lindo para mis acuarianas y para mis acuarianos, hermoso, para que por favor lo tengas en cuenta. Y es que este es el número 9, epifanía. Arcángel Raciel, epifanía, es como algo luminoso que llega a tu vida, es como una luz que llega a tu vida de manera sorpresiva decirte que definitivamente tú eres luz para otras personas y vas a hacer luz para otras personas en esta, en esta época. Vas a encontrar muchas respuestas relacionadas con algunas inquietudes que has tenido últimamente y las vas a encontrar en la meditación. Puede ser que mis acuarianas y mis acuarianos estén videntes por esta época, estén en los sueños, viendo situaciones. Presta la atención a tus sueños, por favor. Ángel 19, ángel 39, ángel 61. Para mis acuarianas y mis acuarianos, no sé si conoces a una persona que empiece por A, que empiece por L, que empiece por F, que empiece por H o que empiece por U. Podrían llegar a ser personas importantes en tu vida. Para mi signo acuario marca el signo Leo, me rozco la nariz, el signo Leo te marca también el signo Capricornio, te marca el signo Escorpio, fuertemente el signo Escorpio y el signo Sagitario. Mi amor, si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y también para que me regales comentarios relacionados con esta tirada que ha sido hecha con muchísimo, con muchísimo amor para ti. Espero que tengas una estupenda, estupenda semana y un comienzo de mes maravilloso. Bendiciones, te quiero mucho.